Cita importante mañana en la calle Ferraz de Madrid, sede del Partido Socialista. El Comité Federal debatirá sobre las fórmulas de gobierno que se pueden abordar para ocupar la Moncloa. Los socialistas aragoneses pondrán de ejemplo los acuerdos alcanzados aquí con Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida para aprobar los presupuestos. Javier Lambán pedirá a Pedro Sánchez que busque una amplia mayoría parlamentaria. Considera el presidente de Aragón que los pactos que se dan en la comunidad, como el que ha permitido la aprobación de los presupuestos en las Cortes, puede ser una buena fórmula para alcanzar una solución de gobierno. Por ello, Javier Lambán acude al Comité Federal de su partido en Madrid con esta idea y la propuesta de resolución adoptada en el Comité Regional, que anima a Pedro Sánchez a buscar una mayoría parlamentaria formada por Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos. En la medida en que en Aragón, Partido Socialista, Podemos, Chunta e Izquierda Unida hemos puesto los intereses de los aragoneses por delante de nuestros respectivos partidos políticos, en esa medida creo que el ejemplo de Aragón sería extrapagable a España. Porque con los votos de los cuatro grupos parlamentarios se sacaron adelante unas cuentas que, según Lambán, va a permitir recuperar el 80% de las prestaciones perdidas por los recortes en sanidad, educación y políticas sociales. Estamos cumpliendo fielmente con nuestro compromiso electoral y lo estamos haciendo y lo quiero señalar, merced al esfuerzo del gobierno, es decir, del Partido Socialista y de Chunta aragonesista, y merced al esfuerzo que yo agradezco sinceramente de otros dos grupos parlamentarios que no están en el gobierno, pero que han demostrado mucho sentido de la responsabilidad y mucho compromiso con la sociedad aragonesa, que son Podemos e Izquierda Unida. En Alcoriza se ha reunido con la comunidad educativa en el centro que ya en febrero va a trabajar dentro de un proyecto piloto en nuevas metodologías para profesores. Y nueva jornada de consultas del Rey con los partidos. Hoy ha recibido en la zarzuela a la diputada gallega Alexandra Fernández de Enmarea Podemos. El monarca también se ha reunido con el portavoz de Democracia y Libertad, Francesc Homs, y el de Compromís, Joan Valdobí. Esta segunda ronda de reuniones termina el martes con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Mientras, todos siguen pendientes de la postura que adoptará el PSOE si le toca formar gobierno. No. Pedro Sánchez ha vuelto a exigir hoy a Mariano Rajoy que se presente en la investidura o le deje formar gobierno, que pueda tomar la iniciativa. El líder socialista ha reiterado su no a Rajoy o a cualquier otro candidato del Partido Popular. Esta tarde han continuado sus encuentros con los varones socialistas en víspera del Comité Federal de Mañana. A pocas horas de que comience el Comité Federal del PSOE, la actividad política sigue expectante de la decisión del partido liderado por Pedro Sánchez. Hoy se han sucedido las reuniones entre los varones y el secretario general. Entre ellos, Miquel Iceta, que dice que ha visto a Sánchez convencido y consciente de las dificultades. Vamos a tener mañana un comité federal para hablar largo de una situación compleja y delicada, pero yo creo que mañana se va a demostrar una vez más que el Partido Socialista sigue muy unido, deseando ser fiel a lo que los ciudadanos han votado, que no es otra cosa que hacer posible un cambio y tener un gobierno capaz de impulsar reformas en España. El secretario de Organización, César Luena, ha insistido en que llegado el momento, el PSOE no buscará el apoyo de los independentistas. En el Partido Popular, Mariano Rajoy ha vuelto a afirmar que mantiene su candidatura a la presidencia. Además, ha insistido en que la mejor opción de gobierno sería un pacto con PSOE y Ciudadanos, aunque reprocha a Pedro Sánchez su falta de diálogo. Más de 7.300.000 españoles no son atendidos por una persona que ni quiere hablar con ellos. Pero que nadie se preocupe porque el momento llegará. Desde luego, el Partido Popular mantiene su candidatura a la presidencia del gobierno porque es el partido más votado de España. En Ciudadanos siguen tendiendo la mano a populares y socialistas para poner sobre la mesa lo que une a las tres formaciones y dejar, dicen, al margen las discrepancias. Desde Podemos insisten en que la única propuesta presentada para formar el gobierno del cambio es la suya y urgen al PSOE para sentarse a negociar.